¡Vamos, vamos! ¡Focus! ¿Focus, has chupado pies alguna vez? Eh, no. La verdad que no. ¿Y tú? Eh, yo sí. Madre mía. Oye, yo no puedo revisar cámaras así, ¿eh? Yo es que no puedo, ¿eh? Es que... Es que 8 es a 3. De verdad, qué maravilla. O sea, me voy a quitar el sonido de Minecraft a la vez. Un minuto. ¿Focus, has chupado pies alguna vez? Eh, no. La verdad que no. ¿Y tú? Eh, yo sí. Madre mía, de verdad. Oye, yo no puedo revisar cámaras así, ¿eh? Yo es que no puedo, ¿eh? Es que 8 es así, 8 no, no. De verdad, qué maravilla. O sea, me voy a quitar el sonido de Minecraft a la vez. Un minuto. Vale, vale. Vamos, Focus. ¿Focus, has chupado pies alguna vez? No. La verdad que no. ¿Y tú? Eh, yo sí. Madre mía. Oye, yo no puedo revisar cámaras así, ¿eh? Yo es que no puedo, ¿eh? Es que 8 es así. De verdad, qué maravilla. O sea, me voy a quitar el sonido de Minecraft a la vez. Un minuto. Vale, vale. Sí, ¿qué tal el sonido? Sí. ¿Qué? ¿Sí?